Tiempo, ¿vamos? Subo la guardia, subo la guardia, Sophie. Salgo, Isi, salgo. Ahí vení, vení con esta. Ahí, apenas la tengas. Ahí va, ¿eh? Y ahí sigo con la mano. Arriba, arriba. Uy, ¿está bien Isi? Busca abajo, busca abajo. Luego, interna, ahí. Interna, interna. ¿Está bien Isi? Cabecera, cabecera, cabecera. Ahí. Sigo con la mano, sigo con la mano. Bien, bien, bien. Un minuto. Vamos, que es la última, Sophie. Al estómago, ahí. Para la puntería del estómago, ¿eh? Mirá que hay mucho estómago para pegar. Bien. ¿La venís, Isi? ¿Segurá? A ver, abajo, abajo, abajo. Amar, amarra, Isi, amarra. Ya se te acabó el repertorio. 15 segundos. Vamos, Sophie. Dale, que es la última, dale, que es la última, dale, que es la última. Vamos, guarda cabeza frontal. Dale. 10 segundos, deja todo, Isi. Vos. Sophie, vamos. 9, 8, 7, dale, dale. 6, 5, 4, no qué. 3, dale, 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 la última, de oro. Tiempo, tiempo, tiempo. Bien, bien, bien. Vamos a la misma.